¡Hermanoos! Antes de iniciar con el video, quería decirles muchas gracias de corazón por todo el apoyo que he tenido estos días por el problema que está pasando el canal. ¡Es hermosa! Este video es diferente a lo que actualmente les traigo. Voy a reaccionar a un video creado por un artista de Nueva Zelanda. Obviamente ya le pedí su autorización para hacerlo. Si ustedes quieren ver esta historia y otras historias así bien chidoris, pueden buscar su canal. Se llama Rising Fist. Bueno, ahora sin más que decir, ¡comencemos! Rising Fist Vegeta, príncipe de los Saiyans, su race destruyó y su vida toda encendida por un otro. Es verdad, buen tiempo. Vegeta fue esclavo de Freezer. El poder del amor, hermano. Vegeta y Vegeta han formado un unbrecable bond. They are Dragon Ball's most iconic, yet most unlikely couple. Sí, es la pareja más emblemática, es verdad. Hoy, estoy feliz de presentar mi nuevo histórico. Vegeta viejito y Bulma viejita. Una historia que explora sus momentos finales juntos, en la vida. Está viejita, Bulma. Es bueno verte, hijo. No te has cambiado un poco. Bueno, si Bulma está tan viejita, Trunks debería estar un poquito más vieja, ¿no? Pero aparente estar joven. ¿Qué haces todo el camino arriba a la planetas de Beerus? Bueno, mamá, hay una razón por la que volví esta vez. No estoy en problemas de nuevo, no te preocupes. Solo necesitaba ver a Omni King. El que erró mi realidad. Desde que mi timeline fue erró. He estado viviendo en una realidad que no es mi. Hay incluso otra versión de mí ahí. Y otras versiones de los que vivieron. Los que fueron erró por mi. Cada vez que los veo, I'm reminded that I failed them. So I... I asked Whis to take me to see the Omni King from my timeline. The one who now resides here at yours. I begged him to restore my reality. To restore the trillions of lives lost that day. But he refused. Daishinkan. What you seek is the power of the Super Dragon Balls, correct? Know this. The power of the gods will not be used to rectify the callousness of mortals. The erasure of your reality was a necessary act. And you will live with your failure. Trunks está traumado por lo que ha pasado con Zamasu. Es que en verdad también es como que... Le falló a Gohan del futuro, ¿no? No. Pero yo solo he tenido que intentar. Muchísimas vidas perdidas. because of me. They never had a choice. These so-called gods, they... Son, come with me. There's something I need to show you. Pero así se siente culpable. ¿Qué se puede hacer? No hay nada aquí. Bueno, eso solo verifica que el dispositivo de cocaje todavía funciona. ¡Aguanta! Un laboratorio secreto. Pero, ¿por qué hay un compound completamente separado construido en seclusión como esto? Quiero decir, tu lab en Wess City es ya suficiente privado, ¿no? Esas son buenas preguntas, hijo. Vamos a ir abajo y te mostraré exactamente por qué. Entiendo. Entonces, este domo completamente masca la signatura de la energía de los dragones de la Tierra. Es correcto. Con los cocajes como Frieza todavía ahí, no es necesario que los dragones de la Tierra se las proteja. O las separe bien, ¿no? Durante los años, nuestros enemigos han sido más y más peligrosos. Y la fuerza de los dragones de la Tierra no siempre ha sido suficiente para mantener la Tierra segura. Después de cada batalla, los dragones de la Tierra siempre estaban ahí para revertir el daño causado. Pero, ¿qué si un día no hubieran suficiente? Unlike los super dragones de la Tierra, los dragones de la Tierra tienen limitaciones claras. Realizando esto, construí una máquina diseñada para amplificar el poder de nuestros dragones. Pero está jugando con fuego, hermano. Claro. Tienes razón. Es un tronc ya maduro, ya no es el mismo tronc joven e inexperto. Es verdad, debería estar más viejita, Bulma. Realizando que la vida no es para tratar de controlar o arreglar todo. No importa lo difícil que intentemos, no es perfecto. La vida de la Tierra no tiene que ser. Dejad que el pasado sea el pasado, hermano. No te dejar que te pierda la Tierra. No te dejar que te pierda lo que tienes. Gracias, mamá. Vamos, troncs. ¿Qué? Freezer. Sí, es donde los hermosos de la Tierra se mantiene. ¿Por qué Freezer? Ah, me va a tener las esferas. Eso quiere decir que Freezer ha estado siempre siguiendo a Bulma. Freezer estaba siguiendo a Bulma. ¿Pero por qué siempre Freezer? Ya, aburranse de Freezer. Por Dios. Yo ya estoy harto de Freezer. Troncs regresó a su tiempo. Ah, mira. Al instante, nomás. Freezer ha querido pedir su deseo. O está pidiendo su deseo al instante. Este es el Shenlong con el poder amplificado de la máquina de Bulma. No, pero es el mismo Shenlong. Pensé que lo iban a modificar. No, pero es el mismo. ¿Qué en el universo está pasando aquí? ¿Qué? ¡Pai Pohan, hermano! A mí es que en el otro mundo. En el mundo de los muertos. Vegeta, Shenron ha sido sumonado. ¿Uhh? ¿Alguien idea de lo que está pasando? ¿De qué sé, Kakarot? Parece que lo que está pasando no es culpa de la Tierra. Se extiende mucho más allá de eso. No lo entiendo. Shenron no debería ser capaz de esto. ¡Vegeta! ¡Bomba, estén de vuelta! ¡Vegeta! ¡Puedo ayudar! ¡Hace esa máquina y sé cómo cerrarla! ¿Qué? ¡Oh, vengan! ¿Estás la persona responsable de esto? ¿Qué pensabas, mujer? ¡No me llames! No era la persona que hizo esto, ¿verdad? No se supone saber de este lugar. Esa torre amplificó el poder de los Dragon Balls. Así que eso significa que esto solo está sucediendo porque alguien deseó por eso. Se siente como la realidad de Eter, si no me das cuenta. ¿Qué tipo de tío desearía por esto? Kakarot, no tenemos tiempo para gastar. Tenemos que sacar esa torre. Ahora, ¿qué deseo ha pedido Freezer? Bueno, ahí debe estar Freezer, ¿no? En la torre. Super Saiyajin viejito. Están todos viejos pero musculosos estos. Estos graciosos. Estos Saiyajins. ¡Vegeta! 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 Ya valió verga la torre de Bulma. Pero no sé si han destrozado también a Shenlong, ¿no? Porque... No, bueno, solo la torre. Parece. La casa de Xenosama. Ya valió verga Bulma. Por jugarse en la albergue, Bulma va a caer. Es verdad, la existencia de Bulma es un peligro. Es verdad. Se sigue haciendo experimentos, así es verdad. ¿Vegeta a la vida por Bulma? No negociamos con ustedes mortales. Lo dice con desigualdad. Lo dice con desigualdad. Ajá. Ajá. Ah, mira. ¿Ese vuelve Dios de la destrucción? Sí, disculpa a Bulma. Ahí está el perro. Ahí está el perro Ah, Vegeta le ruega Ah, qué buena onda, Bill, se aceptó Todo para salvar a Bulma, porque él sabe que es para salvar a Bulma Ese par de cabezones no deciden nada Siempre aprueban lo que dice Daishinkan En verdad que siempre decide lo que va a pasar Daishinkan, lo sé, no como que Ya, ya, ya Seguramente, padre ¿Ellio? Vegeta jovencito Dejar entre reinos y universos será imposible O sea, también en tiempos A mi alas O sea, las Dragon Balls ya no pueden dar inmortalidad Ni revivirán, se está cambiando todos los deseos por Bulma O sea, el poder de las esferas, mejor dicho Vegeta, ¿estás listo para tomar el mantel de Destroirer God? ¿Estás listo para tomar el mantel de Destroirer God? Ah, no puede dejar de ser Dios de la Destroirer, hasta que exista un sucesor O sea, no puede dejar de ser Dios de la Destroirer God? No puede dejar de ser Dios de la Destroirer, hasta que exista un sucesor No puede dejar de ser Dios de la Destroirer God? No puede dejar de ser Dios de la Destroirer God? No puede dejar de ser Dios de la Destroirer God? Verdadero hombre Es que ha cambiado mucho, Vegeta, en verdad Bulma, por favor, déjame hacer esta una cosa para ti Ok, Vegeta Mira Ha vivido cien años, Bulma Cien años vivió Un poco viejito Yo la conocí desde que era un niño Sé cómo te sientes Cuando Chi Chi murió, yo... ¿Verdad crees que soy tan patético como tú, Kakarot? No necesito tu desespero Ah, ahora Vegeta es más fuerte que Goku, obviamente, ¿no? Ah No importa cuánto tiempo que se hace Incluso si tengo que esperar un millón de vidas Yo prometo que estaré con ti nuevamente Mi Bulma Hmm Vegeta enamorado La viaje de la vida puede ser desesperada Puede nos bajar y nos convertir en la peor versión de nosotros Pero, a continuación, encontramos personas que nos cambian por lo mejor Las personas que son loyales Que están por nosotros no importa qué Si la fortuna te favorece y te encuentras una persona Hacete a ellos Porque lo que podrías haber encontrado Es un bonde que transcende las vidas Muy bueno, chicos, muy bueno Todavía con su mensaje final todavía, ¿no? Porque es lo que un hombre hace Bueno, perros, está de más decir que esta fue una super historia Deliciosa, amigos Esta es una idea muy buena O sea, crear videos de personajes de Dragon Ball Pero mostrándonos una faceta que nosotros no conocemos O sea, una faceta sentimental Es por eso que yo también he mandado a hacer una historia Ya adivinen de quién Pero aún me falta editarlo y hacer algunas cosillas Pero estoy seguro que les va a gustar Pues sí, güey, no mames Un saludo para el Matías27 Para Alan Mendivel Para Slenderman Para Diego Jesús Gere Reina Y para Hunter Salazar ¡Suscríbete al canal!